Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto, segunda semana del evento tiránico. Vámonos con los saluditos. Tenemos saluditos para nuestros miembros de canal, mi querida Alexia Agüita de Limón y Super Golden. Muchísimas gracias por ser miembros y patrocinadores. Saluditos en orden de aparición en los comentarios. Primerísimo o primer comentario, Mauricio Hernández. Segundo comentario, Yuquino. Y tercer comentario, Crono YouTube. Saluditos en orden de aparición. Un saludito muy especial para Fantasma YouTube que nos dejó un comentario que el día de ayer, quiere decir que antier fue su cumpleaños. Espero lo hayas pasado muy bien, Fantasma. Saluditos para Jesús Eldonovan, Lobo Gamer DC, DMLC, Francisco García. Amigo, ahí está la corrección, lo había puesto mal, Francisco García. Saludito especial. RaptorGMK, Illy Yorcaef, Dalia Quiroz García, Bubito, Charlie Pérez, DML, Shaquille Haysam, que también sube videitos de Dragon Mania Legends. Dragux Gaming, Maestro 2CUSDML, Carlos Duarte, Milko o Milku, el Ash Villo, Loquillo, Rosa Barros y Junior Gutiérrez. Vámonos rápidamente a la partida del día de hoy. Me parece será un videito largo, pero vamos a ver qué es lo que trae esta segunda semanita. Le damos reclamar. Tenemos el premio de recompensa de las recompensas diarias, 50 avalorios de encantamiento. Aquí nunca me salen anuncios para duplicar la recompensa. No sé por qué, pero bueno. Y ahí está la oferta de la almejita. Me manda por aquí y me dice que el capítulo 2 ha sido desbloqueado. Recuerda que los pases que tienes se han reiniciado y la energía que tienes se ha reiniciado también. Espero hayas gastado todos tus pases y justamente tenemos un evento nuevo. Tenemos mazmorra, otro dragoncito. Se parece al dragón de ajolote, pero me parece que no lo es. Vamos a darle jugar a dragón corredor. Es el evento nuevo. Me voy de inmediato y aquí tenemos lo que son los controles del dragón. Desliza para mover entre los carriles. Haz clic para disparar a los obstáculos destructibles. Dispara los obstáculos destructibles que son estos dos de aquí arribita. Como este diana donde tienes el tiro con arco y el barrilito. Mientras que también hay evita los indestructibles que me parece son las rocas. Presta atención a la diferencia entre cada uno. Recoge tantas flores como puedas para progresar en el hito y desbloquear increíbles recompensas. Vamos a ver si son tan increíbles como prometen. Sigue aumentando tu racha de victorias para conseguir un multiplicador en tus flores recogidas. Si pierdes, el multiplicador se reinicia. Llega a la línea meta para ganar el nivel y progresar en el hito. Bueno, pues esta es mi primera vez jugando. Aquí tenemos energías 10 de 4 y podemos jugar por una energía. Me parece que dependiendo de los hitos que alcances. 25, 35, 50, 60, 65, 70 pases tiránicos. Y como premio especial un dragón de bastón de caramelo. Un dragón de tipo épico con habilidades de luz, planta y fuego. Aquí podemos ver que las recompensas van desde los 1000, 5000, 10000, 15000. Wow, una locura. Vamos a ver qué podemos hacer. Y por aquí hay una puntuación. No hay nada. Me parece que la mejor recompensa se lleva un dragón de cayena. Este dragón me parece totalmente nuevo. Es un dragón de tipo épico. Habilidades, energía, fuego y planta. Excelente. Bueno, pues vamos a ver qué podemos ganar. Si podemos quedar en este primer lugar. Racha de victorias en uno. Tenemos que movernos hacia los lados. Eso no me había fijado. No sé, lo estoy haciendo con el teclado de la computadora. Con el mouse, pues bueno, es distinto. Me imagino, vamos a ver. No, con el mouse disparo. En caso de que quiera disparar algo, perfecto. Es diferente siempre la interacción entre plataforma. Y bueno, pues aquí obviamente estoy. Yo creo que puedes ir disparando tanto como puedas. No, no te pasa nada. Ahí tenemos. Es decir, no hay. Au, choqué. Choqué. Me cuesta trabajo. Me confunde un poco más. Es mucho más fácil jugar en celular. Vamos, ahí está la recompensa. Tres mil cuatrocientos. No sé si haya algunos otros controles. Por aquí no lo dicen. Recuerda que en plataforma de computadora. Aquí aparecen unas pequeñas letritas con las que puedes jugar. Mira, la mazmorra estaba desbloqueada. Pude haber ido y reclamar algo rápidamente. Me voy de inmediato a la mazmorra para ver el dragoncito que tenemos esta semanita. Le damos a explorar. Y esta semanita está el dragón de Lucy y Limón. Vaya nombrecito. Un dragón de tipo legendario con elementos de leyenda, agua y luz. Excelente. En la tienda de mazmorras el dragón de alas óseas. O también lo puedes conseguir por 999 fichas. Cofre de grabado premium. Y también tenemos pases. Ahorita me regreso a la mazmorra. Me quedé picadísimo con el juego nuevo. Vamos a darle jugar. Espero poder tener una mejor racha. Vamos a ver. Aquí estamos lanzando el fuego. Me voy a ir solamente directo. Ahorita no me preocupa nada más. Ahí están las florecitas. Tres florecitas. Y me imagino tengo que llegar hasta la meta para poder conseguir algo. Me voy a ir directo ahorita solo para no chocar. Que ya choqué una vez. Estuvo muy tonto. Pero bueno, pues así pasa. Siempre que estés practicando algo nuevo, pues va a tomar algo de práctica para poder superarlo. Estamos bien aquí ahorita. No hay tanto obstáculo. Me parece. Mira, ahí el fuego no sucede nada. Ganamos una tercera. Ay, casi chocó. Pero afortunadamente no pasó. Mi recomendación, mantente en el carril del medio. Y listo. Llegamos a la meta. Has ganado. El multiplicador de racha de victoria ha aumentado. En unos 54 florecitas. Y la recompensa, 4,800 de estas cositas. Bueno, pues vamos a ver qué más podemos recolectar. Ahí recolecté una moneda. Piedras, supongo que depende de las recompensas que vayas tomando, pues también es la recompensa que te van a dar. Aquí, uf, casi me vuelvo a estampar. Yo te recomiendo no dejes de disparar para que vayas recolectando todo lo que puedas. Y bueno, pues si son piedras, quítate que te aplastan. Mira, ahí tuvimos una buena racha. Estoy agarrando la comidita. Supongo que depende de lo que agarres. Es la recompensa que te dan al final. Excelente. Todo muy bien. Comidita. Creo que es mejor recoger la comida antes que el oro. Dependiendo de tu situación. Pero yo sí te recomiendo la comidita. Excelente. Nuevamente llegamos a la meta. 104, 8,800 y 1,300 de comida. Está bien. Pero, ¿y luego? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirven las flores? Alguien déjeme un comentario. Vamos a ver qué más podemos hacer. Estoy buscando ganar algo con estas florecitas y no tengo nada. Perfecto, perfecto. ¿El dragón podrá lanzar tanto fuego? ¿Se quedará sin fuego? No. Parece que puedes lanzar tanto. Aquí hay bastantes florecitas. Bastantes. Y, au, casi me estampo aquí. Perfecto. Más florecitas. Más fuego. El fuego no destruye las piedras. Bueno, pues creo que aquí está bastante tranquilo. Hemos logrado una más. Y, listo. A ver qué. Ay, caray, caray, caray. Eso, eso, eso. Ahí están las banderas de salida. Tenemos 183 florecitas. Y, listo. A ver, aquí es lo que no sé. Ah, ya, ya está. Dependiendo, tienes que juntar mil florecitas para seguir avanzando y ganar premios de recompensa. Bueno, es diferente a Tablero de Dragón, a Red de Dragones. Platícame si te gusta este juego. Se me hace bastante sencillo. Sin mucha complicación. Obviamente, te tienes que acostumbrar dependiendo a lo que juegues. Mira, aquí se ve ya más complicado. Tuve que maniobrar mucho más. Y, bueno, yo estoy lanzando tanto fuego como puedo. Pues, total, son gratis. No te cuesta lanzar fuego. Y aquí me estampé de narices contra esta cosa. Puedo revivir, pero no. Yo voy a utilizar esto. Y, nivel fallado, jugar. Tenemos 5 de 4 y 341 florecitas. Bueno, pues, a recolectar florecitas. Creo que es lo importante, como esta que está aquí. Y esas son las que nos van a dar los pases de tiránicos que están para este evento. Mira, pues, no me sale nada. Aquí estoy buscando evadir. Creo que puedes lanzar hasta 3 fuegos. Si lo haces muy rápido, como yo, no puedes lanzar más. Esa sí es una limitante. Pero no creo que sea tanta. Puedes llevártela tranquilo. Lanzas uno, lanzas otro. Dependiendo de lo que vayas ocupando. Y, bueno, mira. Ahí casi me estampo por ir a recolectar la flor. Perfecto. Lanzas uno, lanzas dos, lanzas tres, lanzas cuatro. Ahí estamos hasta abajo. Moneditas. Y, la verdad, como todo, las monedas no me gustan mucho. 53 florecitas. Híjole, pues, creo que sí va a estar complicado. Ah, pierdo la racha. Ese es el punto. Pierdes la racha y pierdes la cantidad de las florecitas. ¿Qué ganas? Vamos a ver si podemos hacer algo mejor y aumentar la racha de las florecitas que podemos ganar. Aquí nuevamente me dieron en la misma posición. Aquí aparece el x2, que significa que tenemos una racha doble para recolectar florecitas. Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo. Estoy utilizando doble mano. Una mano en el teclado, una mano en el mouse. Te digo, me complica un poco más la existencia en Windows. Pero, bueno, pues, es lo que tenemos. Perfecto. Creo que en Android lo puedo jugar mucho más fácil. Sin tanto rollo. Aquí estamos muy cerca de la meta. Y, como dice por aquí, promete que será mejor la recompensa. Solamente ahí está. 104 florecitas. Entonces, estamos bien. La racha al multiplicador ha aumentado en uno. Y, en lugar de tener por dos, tienes por tres. Está estupendo. Pero, no pude recolectar más florecitas. No las vi o se me fueron. No lo sé. Nada más no hay que chocar, mis amigos. Híjole. Ahí se me fue porque no disparé. Como te digo, vas utilizando. Aquí hay flor. 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 39. Me está dando por tres. 69. Perfecto. A ver, dame otra florecita. Excelente. Vamos muy bien. Me encanta. Y, nada más, maneje con cuidado. Si toma, no maneje. Perfecto. Perfecto. Híjole. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no quiero chocar. Quiero ganar florecitas, pero tampoco quiero chocar. Excelente. 159 florecitas y podemos ir al siguiente nivel. Voy a pausar un momento. Tenemos 657. Pues, me la voy a rifar. Vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Aquí está la primer florecita. Perfecto. Me la llevo trancas hasta donde pueda. Ahí está la primera línea de meta. Pero esa no cuenta. Tenemos que llegar hasta donde están las banderas para que te la cuenten. Perfecto. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Perfecto. 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 Aquí lanzamos muchos. Chécate abajo cuánto de este tipo de cosas había. Ay, 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 ay. Ah, perfecto. Estaba por perder. No me hagas perder, dragoncito, por favor. Esto va más rápido, va más rápido y con mayor cantidad de obstáculos. Perfecto, ahí vamos a pasar Esto, sí, estamos cerca de la meta final No pierdas, no pierdas, no pierdas No pierdas, no pierdas, no pierdas No pierdas, no pierdas, excelente Excelente, llegamos Y tenemos 204 florecitas Bueno, pues está entretenido esto, eh Tenemos una última y estamos cerca de recibir Nuestra primera recompensa ¿Podremos lograr una recompensa adicional? Vamos a verlo, de verdad me cuesta Más trabajo utilizar dos manos Porque creo es mucho más fácil jugar En celular, pero déjame Un comentario, ¿qué te gusta más a ti? ¿Jugar en celular? ¿Jugar en computador? Pensé que iba a perder, pensé, pensé Pensé que sí, estaba totalmente perdido Ahí están todas las florecitas Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Excelente, ganamos creo que muchas Florecitas y vamos a ver aquí Las piedras sí me sacan de onda porque Sí, sí, sí que vaya a chocar Pero mira, ahí estamos bien, perfecto Sí, no puedes Mantenerte fuera de Mantente fuera del alcance De las rocas Pero sí, no pasa nada Sí, ahí por ejemplo ¡Ah, choqué! Ya perdí, me desconcentré Completamente por estar platicando Y mi modo, nivel fallado Reiniciamos Y no llegamos a las primeras mil Así que tienes que ganar Para poder pasar No hay competencia todavía Tienes que llegar al hito final Que me imagino es ganar El dragón de bastón de caramelo Bueno, pues ahí está el juego Mis amigos, déjame un comentario ¿Qué tan difícil, fácil se te está haciendo el juego? Por lo pronto Yo voy a revisar Los demás eventos Vamos a ver Tenemos por supuesto Dragón Corredor Ya lo revisamos Tenemos colección tiránico Aún nada Y tenemos Mazmorra Eterna También ya la revisamos Ahorita los premios de recompensa Lo que no hice fue Comprar los cofres Que está por aquí Por 500 fichas de mazmorra Yo me lo voy a llevar Un grabado de tipo raro Y varios épicos Y caray, caray Se me iba también Por supuesto que me voy a comprar Los pases tiránicos que hay por aquí Son 5 Y tengo bastantes fichas de mazmorra Si tú estás buscando los dragoncitos Pues también está bien No pasa nada Excelente ¿Qué más tenemos? Tenemos un evento espectáculo de gemas Gasta tantas gemas como puedas El premio de recompensa Es este dragón de congelación suprema Excelente Se ve bastante bien Épico Elementos Tierra Agua Y luz Mientras que si gastas las 1700 gemas Tienes un dragón de luz profunda Bueno, tengo muy poquitas Tengo apenas 481 Pero voy a gastar un 250 Para llevarme unas gemas de regreso Un día 11 horas Para que consigas el dragón De la campaña de grabados Por aquí yo tengo algunas batallitas Aquí no lo he conseguido En la cuenta de Android Ya lo conseguí El dragoncito Estuve dejando de jugar En esta cuenta Durante la semana pasadita Y pues bueno Estoy de vuelta A ver qué podemos lograr Un cofre de categoría 8 Que me trae un grabado de tipo raro No singular Y ahorita le dejamos ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí Aseo de clan No sabía que teníamos Aseo de clan Yo aquí Haciendo muchas cosas Vamos a hacer una batallita Por acá ¿Qué es lo que me pide? Derrota 10 dragones Con normal Y realiza 8 ataques débiles Bueno pues Voy a realizar los 8 ataques débiles Con el dragón de nebulosa Aprovechando que tengo Estos dragoncitos Y tal vez Ataque este dragoncito Que me pide derrota Entonces derrotar Es diferente a Realizar Aquí realizamos Ataques normalitos O débiles Mejor dicho Protege aquí al dragón De melusina No Nebulosa Y se fue Mi dragoncito Necesito un dragón de luz Para atacar a estos dragones Realizando ataques débiles De todas maneras Voy a atacar con este Y vamos a ver Quiero hacer una furia de dragón Es justamente Lo que me está Haciendo falta Atacamos a este dragón Y derrotamos A los otros dos ¿Qué nos falta? Realizar 2 ataques débiles Y derrotar a otros dragones Con ataque normal 2 no Me piden 9 dragoncitos Aquí está el primer ataque débil Y el segundo será Con el elemento metal De dragón de ash Que lo llevaron al baile Y me dejan sin dragón Perfecto Ahí está 70 puntitos ¿Para qué quería hacer esto? Bueno solamente quería Hacer la furia de dragón Y la mazmorra Es un lugar Excelente Para hacer furia de dragón Si es que no tienes La esencia de furia de dragón Misión de clan Completada También recuerden Que habrá futuramente Una actualización de clan Ahorita regreso A la mazmorra Wow 63 golpes Se fue por ahí algo mal Y le damos aquí Necesito completar Muchas tareas Aquí me da una de 5 Y la voy a hacer Mi clan Mi clan Mi clan El Greek team Hay muchos clanes Déjanos un comentario Agrega un comentario Y deja el nombre De tu clan Platícanos ¿Qué tal está tu clan? Bueno Malo Exigente Sencillo Difícil No lo sé Déjanos un comentario Perfecto Entonces También al otro de otro Trae aquí Pases Al ver anuncios Y por aquí Hay esta otra oferta De piedras de paso Muy bien Entonces Íbamos en Hucha de cerdito Recompensas diarias Obviamente Tienes también Las tareas diarias Mira Me faltan bastantes Entonces Voy a jugar Porque necesito Reliquia de cueva extra No la he podido conseguir Me falta Queda un día 11 horas Y un camino largo Por recorrer Cerca de 2000 puntos Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a eclosionar Dragoncitos Estamos subiéndole A su máximo nivel Lápida O frío pétreo Frío pétreo Por aquí Y vamos a eclosionar Esta chulada de dragón Un dragón De tipo divino Ya lo hemos eclosionado Este es un dragón repetido Le damos unos cuantos clics Y aquí lo tienes Dragón de Cronoset 300 puntos de temporada 0 de coleccionista Y es totalmente nuevo No Tampoco es nuevo De tipo divino Tierra y fuego Le damos colocar Y mira Aquí está el otro dragón De Cronoset Vamos a colocarlo Tenemos dos dragoncitos De Cronoset Que chulada Que emoción Y eso me lleva Un poquito más de puntos Pero nada No puedo ganar Lo que necesito Ahí está otro dragoncito Y ahorita te platico Por qué Un dragón de marisma Un dragón de tipo épico Elementos Planta Vacío Y luz Lo vamos a colocar Por acá No Me lo voy a llevar A la cámara de dragones Ah caray No te creo No tengo espacio En la cámara de dragones Es increíble Increíble Que no tenga espacio Porque tengo muchas cámaras Y no sé Necesito gastar más Vamos a darle de comer A este dragoncito Hasta un nivel 16 Para luego ascenderlo Y obtener algunos materiales Recuerda que estos dragones Son repetidos Por eso es que lo estoy Ascendiendo Y no pasa Absolutamente nada Le estoy equipando Grabados de tipo raro Simple y sencillamente Porque tengo demasiados Y es la única forma En la que me puedo Deshacer de ellos No los puedo vender Perfecto Aquí está Y vamos a recolectar Todo el oro 13 milloncitos En un solo clic Y te cuento Que no he conseguido Al dragón de patito feo En esta cuenta Por eso es que Te dije que me estaba Costando trabajo Vamos a darle por aquí Una reliquia de huevo doble He utilizado tantas Como puedo Pero no lo he logrado Vamos a cruzar Estos dos dragoncitos Que prometen De dar como resultado Un dragón de Ah caray Se supone que es el mínimo Pero hay muchos Resultados probables Le vamos a cruzar Y que es lo que tenemos Tristemente No conseguimos Al dragón de patito feo Creo que tendré que cambiar De grabado De como se dice De combinación Y por supuesto Quiero o necesito Una cueva de cruce extra Por eso necesito Inclusión al dragoncitos Pero todavía No tengo los suficientes Dragoncitos Vamos a poner Este dragón De guerrero forestal Era uno de los nuevos O es de los nuevos Y me falta mucho Para poder eclosionar Por aquí está El poderoso crono Y voy a hacer algo Necesito Ganar ese dragoncito Todavía tenemos tiempo Para conseguir Al dragón del mes Pero si me estoy Tardando muchísimo Y no sé si voy a conseguir Las reliquias De cueva extra Y en las recompensas Diarias Es la recompensa final Para obtener 14 Pero faltan muchos días ¿Qué le vamos a hacer Mis amigos? Pues echarle ganitas Y a ver Que podemos conseguir Lo malo En la tienda De dragones Es que Ahora el dragón De oferta No será el dragón Al que le estuve Invirtiendo Sino que será El dragón Del capítulo 2 Esto mis amigos Lo que va a hacer Es que tú te enfoques En diferentes dragoncitos Y al final No consigas Ni uno ni el otro Tal vez valga la pena Guardar tus talismanes Para enfocarte En el dragón Que quieres Y aprovechar las ofertas Yo lo hice Con el dragón De Flubius Nox Y justamente Ese es un error Porque ahora Me cuestan A precio regular Tal vez Debi guardar los talismanes Si solamente Voy a conseguir Un dragoncito Bien ahí Gameloft Bien ahí Nos hiciste gastar De gratis Pero bueno Vamos a ver Que sucede Vamos a ver Cuantos pasecitos Conseguimos Creo 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 que también Los cofres tiránicos Con semana Con semana Deberían traernos Dragones diferentes Es correcto Nos traen al dragón De gacela Nos traen al dragón De corona amarilla Y nos traen al dragón De rey Una cosa aquí Muy interesante Es por ejemplo Si ya tengo este dragón Pues lo voy a volver a conseguir Pero de cualquier manera Tengo que gastar Los pases Porque cada semana Se agotan Vamos a gastar Los 10 que conseguimos Ahorita Nuevo cofrecito Nuevo diseño Y que es lo que tenemos Tenemos piezas Del dragón De gacela Del dragón De este No dije que es Corona amarilla Y ninguna de tipo legendario Excelente Nuestro primer dragón repetido Vamos a conseguir el pase Y ahí tenemos Un cofrecito Listo para abrirlo Le damos click Abrimos el cofrecito Y que es lo que tenemos Tenemos 20 piezas De este dragoncito Y 5 talismanes más Como te decía Tal vez no me convenga Gastar un solo talismán Esta semana Y tal vez Me vaya O por este O por este dragón Aunque honestamente Me gusta mucho este No lo voy a poder comprar Si no pude comprar A Fluviux Nox Pues no podré comprar a este Aunque estén en oferta Ojo con eso Porque la tentación Nos está llamando Bueno mis amigos Pues parece ser Que es un videito extenso Un videito largo Pero es que tenemos Mucho que decir Esta semanita Tienes como dragón De la semana El dragón de unicornio Y lo puedes conseguir Con un cruce Entre dragón de clásicos Y dragón de armadura Así que Suerte con eso Espero que consigas Uno de los dos dragoncitos Yo voy a hacer Lo siguiente Considerando los tiempos Que me quedan Y que tengo que seguir Eclosionando dragoncitos Necesito 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 Acelerar tiempos Y puedo utilizar Reliquias de eclosión Por ejemplo Aquí Aquí tenemos Un total de seis Buscar más reliquias Por supuesto También ahí está El poderosísimo crono Vamos a explorar Las ruinas A ver si conseguimos Por lo menos Una gemita O algo Que me ayude Aprovechando que hay Espectáculo De gemas Y podemos gastar ¿Qué más se me ocurre? Se me ocurre acelerar O comprarlas Pero no sé No estoy seguro Ahí están Dieciséis Fantásticas gemas Vamos a ver Qué podemos hacer Por lo pronto Voy a eclosionar No Voy a explorar Todas las ruinas Y voy a mandar O invocar A cronos Para reducir Seis horitas Que no pase Ese tiempo De gratis Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Vamos Última La cueva mística Que nos trae Cuarenta y tres mil En oro Perfecto Pues listo Mis amigos Vamos a hacer eso Pero antes Mis amigos Mensajes y regalos Únicamente un mensaje Alfa 23 Me invita Yandel A este clan Está súper bien Es un clan de liga Número uno Hay bastantes jugadores La verdad que Bastante bien Y en amigos Mensajes y regalos Reclamamos a todos Reclamamos todos Y agradecemos Por sus regalitos Alessandro Ranger Carlos Princes Ismael Ulises Kenneth Fósforos Ghost Por aquí tenemos Alfa 23 Tazos Elena Nancy Claudia A todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Qué pasa con Nuestro amigo Las Gamers No lo sé Espero que esté Todo muy bien Y Emerson Saluditos Jarvis Saluditos Vamos a darle click Por aquí En liberar A Kronos Algo se me escapa Me parece que no Ahora sí Por aquí Hay habilidades Hay dragoncitos Vamos a terminar Un cruce Una eclosión Abrimos Abrimos Liberamos a Kronos Y su magia Hace retroceder Todos los contadores O casi todos En 6 horas Lo cual está Súper bien Especialmente Si no tienes Mucho tiempo Para jugar Y aquí estamos Excelente Qué es lo que voy a hacer Bueno primero Vamos a eclosionar Este dragoncito De tipo legendario Que me dará 100 puntos Si mal no recuerdo Un legendario Te da 100 puntos Pasaremos De 5000 A 5100 Estamos lejos Mis amigos Quiero hacer algo Pero parece que Voy a fallar Ahí está Eclosionamos Dragón de sombra salvaje 100 puntos De temporada Bueno si conseguimos A dragón de patito feo Pues también nos dará Y no puede ser No tengo hábitat disponible Te voy a mostrar Cuántas cámaras tengo Mira tengo Demasiadas 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 Pero tengo Algunas ocupadas Vamos a hacer lo siguiente Vamos primeramente A ascender Al dragón de Ludoan Que es un dragón De tipo épico Y trae los 3 materiales De encantamiento Del tipo Bueno Agua Luz Y metal Le damos reclamar Y ahora Vamos a ascender A algún otro dragoncito Aquí tenemos Un dragón de tipo divino Y lo voy a ascender Por supuesto que si Está repetido Vamos a ver Que es lo que nos trae El dragón de Kronopangú Lo conseguimos duplicado Y que voy a hacer Bueno te decía Voy a subir Algún hábitat De tipo Legendario A nivel 2 Por ejemplo Aquí tengo 3 dragones Acá tengo solamente 2 Aquí tengo 3 Y aquí tengo 2 Para que voy a hacer esto Pues estas son las colecciones Soviacales Y merecen subirle Su nivel Como este es otro Pues vamos a subirle Aquí el nivel Y me parece que la mejora Cuesta 90 gemitas Lo voy a hacer Gastamos 90 gemitas Mejora instantánea Y aquí está El dragón de Libra Y el dragón de Scorpio Vamos a checar la colección Libra Scorpio Y quien será El tercer acompañante No lo sé Ahorita te los ponemos En orden Por aquí están Los dragones cósmicos Hasta abajo Está por aquí Libra Scorpio Y Sagitario El dragón de Sagitario Forma parte De la colección Constelaciones de Otoño ¿Dónde anda Sagitario? Venga Chepacá Sagitario No está por aquí No lo veo ¿Dónde anda Sagitario? ¿Dónde anda Sagitario? Ah caray Se me perdió Se me salió de la bolsa Aquí está Sagitario No lo veía Muy bien Pues vamos a moverlo Lo movemos Y ahí está La colección De los tres dragoncitos De otoño Me parece que se llamaba Vamos a ver Nuevamente La colección De dragones cósmicos Y la colección De constelaciones de otoño La otra es Virgo Acuario Y Pisces Pero bueno Esa la voy a comprar después Porque lo que voy a hacer Con esto Es gastarme Un pase VIP Lo vamos a extender Extendemos el VIP Y por 199 gemas 23 días de VIP ¿Qué necesito ahora? Ahí está Espectáculo de gemas 50 gemitas de regreso Eso está muy bien Y yo te recomiendo Que hagas exactamente Lo mismo Si puedes gastar 750 Adelante Pero por lo pronto Ahí recibes 50 de regreso Entonces No pierdas del todo Tus gemas Excelente Pues ahí está Y con esto Mis amigos Vamos a Tenemos ya un espacio Disponible Para colocar al dragoncito Que justo acabamos de eclosionar Sombrita salvaje Me dice Ahora si hay lugar por aquí No entiendo Según yo No tenía lugar Le vamos a poner por aquí Sombra salvaje Lo vamos a alimentar Tanto como podamos Hasta llegar al nivel 16 Al igual que hicimos Con el otro dragoncito Y le vamos a poner Grabado de tipo raro Simple y sencillamente Porque más tarde Lo vamos a ascender Nivel 16 Listo Nuevamente entramos Le damos equipar grabado Cuál le vamos a poner No interesa Porque tenemos Demasiados grabaditos Arriba de 100 Son demasiados Perfecto Listo Ahí está Y tenemos el espacio libre Para poner este dragoncito Que es de tipo singular Me parece Y vamos a intentar Nuevamente el cruce Cruzamos nuestros dedos Obviamente Y déjame ver algo Mis queridos maestros de dragones Estoy en la página Del DML Planner Justamente para revisar Los combos Y efectivamente El combo con mayor probabilidad Es el de Ah no No es el de agua Es el de metal Más el otro Además de que tienen Un total de 8 resultados Eso si no me gusta 8 posibles resultados Son demasiado Pero entonces Vamos a intentar El cruce con metal Más los elementos Viento Tierra Y agua Eso es lo que Debe haber cambiado Tiene ligeramente Una mayor probabilidad Entonces Cambiamos de dragoncitos Buscamos por aquí metal Y buscamos por acá Necesito hacer lo siguiente Recuerda que ese es el tip Vas aquí a mis dragones Buscas los elementos En cuestión Elementos Y dijimos Es viento Tierra Y agua Mi dragón Más o mejor Equipado Es el dragón De payaso Entonces Vamos a darle por aquí Vamos a buscar Metal Aquí lo tenemos Y buscamos A payaso Payaso está por aquí No dice aquí Las habilidades que tienen Pero vimos que tenía Máximo de 6 Resultados posibles Tenemos al dragón De patito feo Tenemos la reliquia De cueva extra No La reliquia de huevo Doble activada Le damos cruzar Y cruzamos los dedos Y tenemos Ni uno ni otro Mis amigos 4 horas 48 minutos Voy a intentar Nuevamente En un momento más En cuanto termine el tiempo No me dan aquí anuncios Bueno Si Puedo reducir 30 minutos Y veré Si acelero Alguno de estos También para poder conseguir Una cueva de cruce extra Como te decía Está complicado Porque me faltan 1300 puntos Necesitaría Híjole Eclosionar casi 4 divinos Lo cual está complicado Aunque Ah Creí que tenía un divino Ya lo eclosioné Tengo un divino todavía Por acá Está complicadillo Aquí está mi divino Mi dragón de Hermes Pero sí Lo veo complicado Por la falta de cruces Ah Qué triste Mis amigos Pero como siempre te he dicho No pasa nada Es un juego Lo importante Es que te diviertas Y que pases Un rato agradable No un rato triste Bueno mis amigos Pues ahora sí Me parece Eso ha sido todo Estamos esperando energía Esperamos muchas cosas Pero por lo pronto Creo que podemos Ir a descansar Mira También aquí está esto Se me olvidaba Aquí podemos ganar Puntos de temporada Ganamos 40 más Y me pide Luchar una vez En la arena Pero mientras eso sucede Vámonos despidiendo De este videíto Así que yo solo te digo Que si te gustó este video Porfa Regálanos un like Si quieres seguir disfrutando De más contenido Suscríbete Y activa la campanita Hasta aquí mis amigos Por el momento Yo me despido Que sigas teniendo Un excelente Y maravilloso día Vámonos A seguir siendo Buenas personas Y nos vemos En el próximo videíto Chao 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 Gracias.